Y estamos todos a cantarte tu canción, estamos apiñados como balas de cañón, y es que no hay quien pueda con esta afición, y aunque última estuviera siempre beben campeón. Ven, 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 ahora vete ahora, no dejes de atacar, ahora vete ahora, porque no ya la lleva, ven, 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 ven. Ven, ven, hay una leyenda que recorre el mundo entero, en el blanco su color blanco y verde en el sembrero. Luz en la mañana y en la noche que iré el tiempo, ven mucho, ven, en este mundo lo que más quiero, ven, 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 ven. Y también diario cabeza, diario cabeza, diario cabeza, diario cabeza. Diario cabeza.